¿Cómo reconoces a una lady hoy? Una lady enfrenta sin miedo. Una lady persigue sus sueños. Una lady pone toda su energía y fuerza en lo que hace. Una lady no se rinde. Que Chile tampoco lo haga. Lady Soft está con la Teletón. Teletón 2 y 3 de diciembre. El abrazo de Chile.